Me desprecias porque vivo en barrio pobre Tú bien sabes que es la herencia del destino No he podido conquistar nada en el mundo Ni aun los sueños que tuve desde niño Has vivido todo el tiempo en la opulencia Pero nunca has conocido un buen cariño Pues tus padres descuidaron de tu vida Y por eso no te culpo ni te riño Si algún día necesitas de un amigo Ven conmigo a donde estoy yo te enseño A querer como a nadie habrás querido Y sabrás que vivir no es solo un sueño El dinero y la belleza se acaban El amor si queda para siempre Te querías la más bella de las hembras Y ya ves que engañoso es el destino El dinero no borra lo pasado Ni te limpia la hiedra del camino Cuando sola te encuentres abatida Y que te hayan echado al cruel olvido Renegando de lujos y riquezas Desearás en barrio pobre haber nacido Si algún día necesitas de un amigo Ven conmigo a donde estoy yo te enseño A querer como a nadie habrás querido Y sabrás que vivir no es solo un sueño Y sabrás que vivir no es solo un sueño